TIN tomó algunas decisiones drásticas en su vida. Renunció a su empleo, se mudó a otro país con su familia e invirtió su dinero para comenzar un ministerio. Dejando atrás su vida en Australia, TIN y su familia compraron un pedazo de tierra en Sien Rehab, Camboya, para establecer un lugar de esperanza y salud para la comunidad. Abrieron una escuela para niños de familias pobres. También organizaron programas para ayudar a las familias a tener un ingreso. Aparte de ayudar a familias, TIN construyó pequeñas casas en su propiedad como refugio para jóvenes y señoritas que no tenían dónde vivir o no tenían familia. La oración es vital en las actividades diarias de TIN. Tras vivir en Camboya, por varios años, oró para encontrar una forma nueva y única de presentar a Dios a las personas. Luego de meses de oración, Dios respondió y lo ayudó a establecer una granja de mariposas, abierta a la comunidad y a los turistas. El paraíso de la mariposa ayuda a visitantes locales y extranjeros a experimentar la belleza y el diseño de la naturaleza. Y así aprecian la necesidad de un diseñador. Queremos que vea que ese diseñador es Dios, el Dios del capítulo 1 de Génesis, que creó todas las cosas en seis días. La belleza natural es una forma única de atraer a las personas y presentarles el tema de la creación. El paraíso de la mariposa les da una mayor comprensión de la maravillosa creación de Dios. Y así, cuando llegan aquí, buscamos cómo presentarles a Dios. Tenemos un cine y cuando llega al cine con aire acondicionado y ya no tiene calor, les presentamos el tema del diseño de la naturaleza y a Dios como el diseñador. Tenemos un restaurante vegetariano y esperamos usarlo como una forma de ayudar a las personas a ver que el diseñador tiene en mente una dieta especial para que puedan estar sanos. También tenemos un área educativa, donde pueden aprender acerca del ciclo de la vida de la mariposa y ver lo complejo de la vida de la mariposa. Y que ahí nuevamente hay un diseñador involucrado. La parada final es la tienda de recuerdos. Aquí los invitados pueden adquirir recuerdos de su experiencia con la naturaleza. El dinero de la tienda ayuda a financiar las operaciones, pero no todo se paga. También hay literatura gratis para llevar. El paraíso de la mariposa no es solo para alcanzar al público, sino también al personal. Pueden obtener una mayor comprensión de la Biblia y descubrir un propósito en el servicio a los demás. El paraíso de la mariposa es atendido por jóvenes que provienen de nuestro orfanato y de nuestra escuela. Lugares donde han aprendido acerca de Jesús y les brindamos un ambiente en el cual pueden seguir creciendo en Cristo. Donde pueden descansar el sábado y donde pueden compartir el amor de Dios con otras personas. Y así mientras pasan por esta experiencia, su propia salvación se ve fortalecida y renovada cada día. Y muchos entregan su vida a Jesús. Estrella venía de una familia pobre. Tin la inscribió en su escuela. Aquí ella aprendió de la Biblia y se acercó a Jesús. Luego aceptó a Cristo en su corazón y fue bautizada. Aquí he aprendido muchas cosas. Adquirí educación. Aprendí a cocinar. Cómo relacionarme con las personas. Y cómo hacer evangelismo. Dar estudios bíblicos. Y ahora tengo un trabajo y una familia. Gracias a Dios por este lugar. Por favor, ore por Tin y el paraíso de la mariposa. Este ministerio es una influencia positiva en Siem Reap. Por favor, ore para que más jóvenes tengan la oportunidad de tener una buena educación y comprendan mejor el propósito para sus vidas. Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado. Qué lindo reencontrarnos una vez más en este segmento que ya para muchos de nosotros se ha hecho familiar. Qué lindo entrar todos los sábados a sus casas. Esta semana me sorprendió alguien que me dijo, Pastor, su voz es muy conocida. Lo escucho todos los sábados. Antes en las iglesias íbamos un sábado cada cuatro. Y en el caso mío, cuando estábamos en Filadelfia, cada siete semanas a veces iba a una iglesia. Y bueno, ahora nos ven los miércoles, nos ven los domingos y los sábados en este segmento de Escuela Sabática. Tengo un panel de lujo. Bienvenido, Pastor Pablo Raúl Pérez, desde la zona sur de Filadelfia. Gracias, gracias, Pastor Saúl. Es un privilegio poder estar con usted en esta ocasión para poder juntos estudiar y repasar lo que hemos estudiado la semana. Así que el Señor le bendiga. El Señor bendiga también a los pastores que nos acompañan en esta ocasión. Y un saludo para todas nuestras iglesias, para todos nuestros hermanos. Esta semana ha sido una bendición estudiar esta lección. Y estoy seguro que todos nosotros hemos sacado lecciones espirituales maravillosas. Gracias, Pablo. Pablo está a cargo de las iglesias de Ken Square y de la iglesia naciente de Upper Darby. Saludos a nuestros hermanos que estarán viéndonos el sábado a través de la señal digital. Y ahora me voy hasta el northeast de Filadelfia. Ahí está José Antonio Pérez. Este es un joven pastor egresado de la Universidad de Montemorelos que está haciendo su segundo año de voluntariado. José, bienvenido a nuestra reunión de esta mañana. Muchas gracias, Pastor Saudelías. Y un saludo a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y estar en este repaso de la lección. Sabremos que será de gran bendición para la hermandad de poder tener grandes conocimientos a través de la lección de Escuela Sabática. Y que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Así que un cordial saludo a todos mis hermanos. Amén. Y desde Georgia, Cumberland, al Pastor Raúl Gómez, que está tomando una merecida vacación. Él es nuestro decano de la Escuela Sabática. Pastor, bienvenido al desarrollo de la Escuela Sabática este sábado. Muchas gracias, como siempre, a las órdenes. Y qué hermosa lección que hemos tenido esta semana. Perfecto. La lección número tres que nos convoca esta semana es vital. Yo creo que el secreto para poder nosotros tener una sensibilidad misionera es ver a las personas a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo vería Jesús a una persona que está sumida en el alcoholismo o en la drogadicción? ¿No? O cómo vio Jesús a María de Magdala o María Magdalena. ¿Cómo es que miró con ojos de ternura a un Pedro viperino, un Pedro grotesco? ¿Y cómo miró a un Nicodemo, doctor en leyes, pero con un vacío profundo en el alma? Yo creo que la lección de esta semana va a llenar nuestro corazón. Por eso que el versículo clave de esta semana, que es Mateo 4, 19, encierra exactamente el título de la lección de Escuela Sabática. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No hay un llamado más grande. Por eso que esta mañana estoy rodeado de dos jóvenes pastores. Porque no hay un llamado más grande que el que Dios puede hacernos de ser pescadores de hombres. Entonces, sea lo que sea, hermanos, seamos obreros de sostén propio, seamos obreros de sostén medio, o seamos obreros de sostén full, como le llamamos. Lo único que cambia es el tiempo, pero la responsabilidad sigue siendo la misma. Por eso que el Señor a nosotros nos llama a ser pescadores de hombres. Así que en nuestra introducción voy a presentar al pastor Pablo Raúl y le voy a introducir la primera parte. ¿Cómo es eso, pastor, de que el primero y el segundo toque? ¿A qué se está refiriendo la lección cuando nos habla en Marcos 8, 22 al 26, acerca del milagro de Jesús? Tremendo. Esto, pastor, es una historia maravillosa que nos enseña las diferentes facetas de nuestro Señor a la hora de hacer milagros. Dios es un Dios tan maravilloso que a todos nos deja boquiabiertos cuando Él quiere darnos enseñanzas de amor, enseñanzas de poder y de misericordia. Aquí en esta semana donde estudiamos este segundo toque, el pastor prácticamente se está refiriendo a este segundo toque importante, que es precisamente de la fe, pero una fe que se desarrolla en el corazón de la propia persona por su propia experiencia por Jesús. Explico un poquito mejor. Todos hemos estudiado allí esta historia. Dice que este ciego no vino solo, sino que a este ciego lo trajeron. Y esto es algo muy importante. Quiero abrir un paréntesis rapidito y cerrarlo. Dice que el ciego lo trajeron, y me recuerda la historia maravillosa del paralítico que fue traído por sus amigos a Jesús. Así que a este ciego también sus amigos lo trajeron a Jesús. Y allí pudimos ver cómo el Señor lo recibe y el Señor lo sana, pero lo sana de una manera tremenda. Porque cuando es sanado por Jesús, entonces llega un momento donde Él dice, veo a los hombres como árboles. Él no vio claramente, pero en ese momento, Él tenía que tomar la decisión de creer verdaderamente de ese hombre, o a ese hombre que decían que era el Hijo de Dios, que estaba en la tierra, que había sanado a tantos, estaba ahora delante de la presencia de ese Dios, y Él tenía que aprovechar esa oportunidad precisamente por la fe. Hebreos 11.6 dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Porque el que se acerca a Dios, como este hombre, necesita creer que le hay. Significa, necesita creer que ese Dios está disponible para ti. O sea que es un sentido de que Dios es un Dios muy personal para cada uno de nosotros. Y eso es lo que este hombre tenía que experimentar por sí solo. Y fue maravilloso cómo el Señor hizo el milagro y la transformación en la fe en este hombre. Así que, hermanos, cuando nos acerquemos a Dios, creemos que Dios no solo es el Dios del pueblo de Dios, no solo es el Dios de la iglesia adventista, no solo es el Dios de nuestras congregaciones, es mi Dios, es un Dios personal al cual yo puedo acercarme a Él confiadamente para recibir oportuno socorro. Ahora, pastor, hay algo que no quisiera dejar escapar, que es la parte de la amistad, de lo poderoso que es el evangelismo de amistad. Porque trajeron a este hombre, estos amigos, y dice que amablemente los amigos suplicaron a Jesús, creyendo que tenía tanto el deseo como el poder de ayudar a este hombre, cómo lo trajeron hasta Él, y cómo es importante cómo los amigos pueden hacer mucho por sus amigos. O sea, mucho por, la amistad es poderosa, por eso relaciono esta historia con la del paralítico. Y quiero leerles, pastor, si me permite, algo que estaba leyendo en una matutina, Hijos e Hijas de Dios, de nuestra hermana de Juárez, donde dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre, comienza diciendo, ella diciendo, refiriéndose a Proverbios 27.9, dice así la siguiente, esta partecita, que en horas de tentación, en una crisis, ¿de qué valor es un verdadero amigo? Dice que en esos momentos Satanás envía sus instrumentos para que los pies vacilen y tropiecen. Sin embargo, los verdaderos amigos dispuestos a aconsejar impartirán una atractiva esperanza, la fe tranquilizadora que eleva el alma, que tal ayuda es de gran valor como las perlas preciosas. Hermanos, seamos amigos de nuestros amigos, seamos amigos de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, porque eso era Jesús para las personas, un amigo. Fantástico. Gracias, gracias Pablo. Yo creo que el evangelismo por la amistad es insustituible. Y creo que las encuestas lo dicen, ¿no? El 95% de las personas que llegaron a la iglesia y se quedaron, fueron porque vinieron con sus amigos, y permanecieron en la iglesia con sus amigos. Qué bueno. Voy a la segunda parte, Pastor Raúl. Una lección sobre aceptación. Yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos en la iglesia a nosotros es la aceptación. Aceptarnos unos a otros. Incluso el problema, la brecha discriminativa que hay en este país, y en toda parte, en todo el mundo, solo que en algunas veces, en algunos lugares está un poquito más acentuado que en otros, pero es la falta de aceptación, ¿no? Yo quiero que las personas sean como yo, que hablen como yo, que coman como yo, que piensen como yo, y entonces forman parte de mi círculo. Pero si tú piensas diferente, ya no eres mi amigo. Si tú piensas diferente, ya te discrimino. Entonces, entendamos eso. Adelante, Pastor, con esa sección importantísima de la lección. Bueno, en esta parte de la lección que está en San Juan, capítulo 4, se nos está hablando de Jesús con la mujer samaritana. Nosotros sabemos, y también la historia menciona, de que los samaritanos y los judíos eran enemigos acérrimos. Por lo tanto, había preconceptos, prejuicios, en la mente de los discípulos. Ahora, de aquí en la lección hay un párrafo muy interesante. Dice que Jesús veía a las personas no como eran, sino como podían llegar a ser. Y le está queriendo dar una lección a los discípulos. Algo más dice así, En todas sus interacciones con las personas, las trataba con dignidad y respeto. Para el concepto de los discípulos, pues, pasar por Samaria ya era un pecado, un problema. Y entonces, el relato bíblico dice así, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Samaria estaba entre Judea y Galilea. Para un judío, judío, él no pasaba por tierra de samaritanos. Ellos daban una tremenda vuelta para llegar de Judea a Galilea. Pero aquí la palabra clave es, le era necesario. ¿Cómo es que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, tierra de enemigos? De los judíos. Simplemente porque él sabía que había un pueblo, gente. Nosotros tenemos que ver en cada persona un candidato para el reino de los cielos. Y él sabía que ahí en Samaria había mucho pueblo. Pueblo dedicado que entregaría su corazón al Señor. Y por eso dice, le era necesario. Y hay algo más. Nosotros debemos tener mucho tacto al tratar con las personas, especialmente de aquellos que están con prejuicio, porque también los samaritanos tenían prejuicios de los judíos, así como los judíos de los samaritanos. Cuando llega esta mujer al pozo a sacar agua, Jesús no le dice, te voy a ayudar. O sea, no se ofrece para ayudar, sino le pide un favor. Le pide un favor. Dame de beber. Dice que en el oriente se conocía el agua como el don de Dios. Y ningún oriental podía negar un vaso de agua. Y nosotros sabemos, hasta nuestros días, nadie niega un vaso de agua a su peor enemigo. Así es el concepto. Entonces le pide un favor. Y ahí es donde la mujer se sorprende. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos con los samaritanos no se ven, no se entienden. Y entonces aquí encontramos la forma como nosotros tenemos que aprender de Jesús cuando nos entrevistamos con alguien que tiene preconceptos. En primer lugar, los preconceptos tienen que desaparecer de nuestra mente. ¿Qué nos enseña el Señor? Que toda persona es un candidato para el reino de los cielos. Ahora, la otra persona también, si tiene preconceptos de nosotros, tenemos que romper ese preconcepto. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Está rompiendo un preconcepto que los samaritanos tenían de los judíos. ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber, que yo soy samaritana? Y ahí es donde Jesús aprovecha a fin de mostrarles la verdadera salvación. ¿Dónde encuentra el agua de vida que Él solamente podía beber? Ahora ustedes van a encontrar en esta sección tres cosas importantes para nosotros. En primer lugar, la mujer samaritana entendió quién era el que hablaba con ella. Era el Mesías. Entendió. Segundo, experimentó en su vida la salvación que ofrecía, el agua de vida que le ofrecía Jesús. Y en tercer lugar, compartió lo que ella experimentó. Nosotros tenemos que entender que no podemos compartir lo que no hemos experimentado. Y no podemos experimentar lo que no hemos entendido. Si como miembro de iglesia nosotros no compartimos las buenas nuevas de salvación, no compartimos el agua de la vida, quiere decir que no hemos experimentado el agua de la vida, porque Jesús le dijo que cualquiera que bebe del agua que Él le va a dar, se va a transformar en una fuente de agua. De agua viva. Yo no soy una fuente de agua, quiere decir que no he bebido del agua de la vida. Entonces, nuestros hermanos tienen que entender, nuestros hermanos que están escuchando, tienen que entender. Primero, nosotros tenemos que comprender bien claramente lo que es el agua de vida, que es Cristo. No hay otra fuente. El que bebe en otra fuente está bebiendo solamente para volver a tener sed, como Jesús dijo. Segundo, si nosotros hemos experimentado el agua de vida en nuestra vida, en nosotros, entonces nos vamos a transformar en una fuente de vida. La mujer samaritana entendió, experimentó y compartió. Amén. Que esa sea nuestra experiencia también, en lo que el Señor quería enseñar a sus discípulos, que llega también hasta nosotros. Ese es un buen resumen, ¿no? Para ese segmento. José, hay una cosa interesante cuando nosotros hablamos de evangelización, siempre, ¿no? Aún los especialistas en evangelismo o en ingle crecimiento dicen que hay una predicación centípeta y una predicación centrífuga. Empezar donde nosotros estamos. A veces nosotros queremos empezar afuera y nos olvidamos de que debemos empezar acá. Puede ser que usted sea de la República Dominicana, puede ser que usted sea panameño, puede ser que usted sea mexicano, peruano, cubano, pero Dios nos está pidiendo que empecemos. ¿Dónde? Dónde está. ¿Cómo conectamos esa sección con la parte de la lección, José? Gracias, Pastor. Saúl de Elías. Hay un texto muy importante, el texto clave, creo, que se encuentra en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús ya le está dando la estrategia, la clave para comenzar a ser misioneros, comenzar a ser evangelismo, discipulado a los discípulos. Es interesante que cuando uno comienza a predicar del Evangelio con personas que te conocen, esas mismas personas van a ir recomendando a otras personas, y se va haciendo una cadena, una cadena, y de esa manera se va abarcando más a las personas. Porque es interesante que tú puedes llegar con el mensaje bien bonito, bien arreglado, bien adornado, con un desconocido, pero ese desconocido no podrá ver el impacto que el Evangelio tuvo en tu vida, la transformación que Jesús ha hecho. Pero cuando lo haces con tu círculo cercano, con tu familia, tus amigos, y de repente ven ese cambio, esa transformación que Jesús ha hecho, van a sorprenderse, y el Evangelio que impactará a esas personas. Por eso Jesús a sus discípulos les da este consejo, es una táctica especial para poder alcanzar a las personas. Y el Evangelio de Juan registra inclusive a Andrés, que cuando conoció a Jesús, lo que hizo fue primero presentarle a Jesús a quién? A su hermano. Y posteriormente, cuando se necesitaba alimento, entonces Andrés tuvo un encuentro con un pequeño, con un niño, se ganó su amistad, hizo amistad con él, y después cuando estaba la necesidad, llevó a este niño con el poco alimento que tenía, y Jesús hizo un gran milagro. Y posteriormente podemos ver cuando Andrés vuelve a tener un encuentro con personas de otra nacionalidad, que eran griegos, con ellos, no fue y comenzó a hablar de filosofía, comenzó a discutir con ellos, asuntos teológicos, no, no, lo primero que hizo es que ganó amistad con ellos, y los llevó hasta quién? Hasta Jesús, o sea, les presentó a Cristo. Y este es un ejemplo claro que así deberíamos actuar nosotros de compartir el Evangelio. Comenzar en el lugar donde estamos, con nuestros amigos, con nuestra familia, en el círculo donde interactuamos, ya sea en el trabajo, en la escuela, inclusive hasta en nuestras redes sociales. De esa manera, vamos a ir abriendo cada vez más, cada vez más el círculo, y comenzar ahora sí a predicar hasta los confines de la tierra. Y de esta manera es impactante, mis hermanos, que nos escuchan, es impactante. Porque las personas no solamente escuchan lo que tú llevas, sino que ven, ellos pueden ver la transformación de una persona cuando es tocado por el Espíritu Santo, cuando es convertido con el Evangelio. Y esto puede, esto es, la gran mayoría de aquí probablemente ha colportado, para aquellos que nos escuchan y no saben qué es colportaje, lo voy a resumir de una manera muy sencilla, es un ministerio que a través de la distribución de libros, personas tienen un encuentro con Jesús. Y hubo muchas ocasiones que mientras yo colportaba, mientras estaba con unas personas, y adquirían materiales de salud, de familia, de repente ellos mismos pensaban y decían, oye, yo tengo un amigo, tengo mi vecino, tengo mi familia, que necesita estos materiales también. Y le hablaban y le decían, ¿sabes qué? Te va a visitar un muchacho, te va a visitar a un joven, que tiene algo extraordinario para ti. Y cuando tú ibas a esa casa, ibas bien recomendado, ¿qué hacía la persona? Te recibía con gusto, con gozo. ¿Por qué? Porque alguien te había recomendado, y de esa manera ahora sí, las barreras, prejuicios, se habían eliminado, y entonces podrías dejar materiales también en ese hogar. Lo mismo es con el evangelio. Cuando tú comienzas a hablar con tu círculo cercano, ¿qué hacen? El mismo círculo cercano, va a comenzar a hablar del evangelio, a sus amistades, a sus amigos, y eso debe ser algo que nosotros debemos entender, y comenzar a aplicar en nuestra vida. Y como les vuelvo a decir, es un ejemplo que nos enseña, de una manera muy efectiva, de atraer almas a Jesús, construir relaciones afectuosas con las personas. Fantástico, fantástico. Yo creo que está resumido de la mejor manera esto. Y voy a pasar al otro segmento. Yo creo que en toda relación, en toda iglesia, yo creo que el pastor Raúl me lleva muchísimos más años, pero yo estoy cumpliendo, estaba sacándome cuenta, 36 años ya de pastor. Y no he visto iglesia, donde no hayan hermanos difíciles. Los hay. Y realmente, qué difícil se nos hace amar, a las personas que no son fáciles de amar. Pero ahí está el privilegio cristiano, ¿no? Qué fácil, dijo Jesús, es amar a los que te aman, a los que te dicen pastorcito, te dan un regalo, te dan un saludo, te mandan afectos. Qué lindo es convivir con ellos. Pero el éxito creo del cristiano, hermanos, es aprender a convivir con las personas difíciles. Pablo Raúl, ¿cómo lidiamos con personas difíciles? Es algo interesante, pastor, lo que usted acaba de decir. Y hasta que Cristo venga, vamos a tener que verdaderamente, si queremos ser aquello para lo que el Señor nos ha llamado, aprender, hermanos, a lidiar con personas difíciles, con momentos difíciles. Y en la historia de Jesús, nosotros vemos allí los textos que esta lección nos da de Mateo 4, 18 al 19. Allí está el ejemplo cuando Jesús encuentra a Simón Pedro, a Juan y Andrés, los hermanos del trueno, como el Señor no los desecha, sino el Señor los atrae a él. Tenemos también allí la historia del ladrón, incluso en la cruz, en un momento tan difícil de Jesús, cuando todos lo injuriaban. Incluso Jesús en la cruz, al lado hay ladrones, pero como uno de ellos, a pesar de su condición, a pesar de la situación con la que pasaba, él le mostró su amor, le mostró su misericordia. Vemos también allí a los fariseos. Allí hay un ejemplo de un fariseo en Marcos, pero los fariseos todo el tiempo estaban, y Jesús nunca, nunca trató mal a los fariseos. Jesús siempre le respondía a sus preguntas, como dice este texto que estudiamos en la semana, hasta que ya no tenían que preguntarle o cómo responderle al Señor. Es interesante, querido, porque Jesús es el mejor ejemplo. Tratar con personas difíciles, se trata de recurrir al principio que está en la palabra de Dios. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús es amor. Primera de Juan 4.8, el que no ha conocido a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no importa cómo nosotros seamos, el Señor siempre nos va a tratar con amor. Nos va a tratar con amor cuando nos lo ganamos, y nos va a tratar con amor cuando no nos lo ganamos. Nos va a tratar con amor cuando tratamos bien a otros, y nos va a tratar con amor cuando no tratamos bien a otros. Pero eso significa que Jesús nos está extendiendo su misericordia para que podamos trabajar con las personas que son difíciles en la iglesia. Me gusta mucho la lección de este día, porque dice que Jesús las escuchaba, nos recuerda cómo Jesús escuchaba atentamente a las personas, cómo les formulaba preguntas, cómo Él reconocía el anhelo en sus corazones, veía lo que ellos podían llegar a ser. Así que Jesús no consideraba, hermanos, a nadie fuera, fuera del Evangelio. A todos los veía, los veía con esa corona que Él quiere regalarnos por la eternidad y tener en nuestra sien. O sea, el Señor elevaba sus pensamientos a que ellos pudieran descubrir y llegar a ser, y veía, como dice el texto de la lección, los veía con sus ojos. Veía con sus ojos a cada uno de ellos. Es una lección para nosotros, porque nosotros también tenemos que ver como un candidato al reino de los cielos a cada una de las personas con las cuales trabajamos. Yo tengo un proyecto de vida, pastor, personalmente. Cuando una persona se torna un poco difícil para poder trabajar, para poder vivir en unidad, para poder seguir juntos, trato de convertirlo en un proyecto de amor. Y recuerdo que Dios no me ha puesto en ellos, sino Dios los ha puesto a ellos en mi vida. Y cuando yo lo analizo de esa manera, hermano, si usted no lo analiza bien con esas personas que les es un poquito difícil trabajar, recuerde que Dios los ha puesto a ellos en su vida para que incluso ellos puedan enseñarles algo. Así que cada uno tiene, de cada persona podemos aprender algo. Y todos hemos sido llamados por el Señor. Pero ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a mirarlos con los ojos de Jesús. Hay un texto maravilloso del apóstol Pablo que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra el enemigo que está en las regiones celestes. O sea, el que está detrás de las personas es el que tenemos que tratar de nosotros llegar a ver a los ojos del Espíritu Santo para de esta manera tratarlos con amor, tratarlos con cariño, como ellos se merecen. Y el Señor Jesús lo estableció de la siguiente manera. Amados unos a otros, amad a tu prójimo como a ti mismo. Es un proceso difícil, pero es un proceso que con oración y es un proceso que con el ejemplo de Jesús, con el Espíritu Santo, podemos llegar, pastor, a lograr. Yo creo que en medio de las divergencias se puede lograr y crecer. A mi mente siempre viene la discusión entre Pablo y Bernabé, dos paladines del Evangelio. Pero Pablo dijo, Juan Marcos me es inútil, este no me sirve. Lo descartó. Y Bernabé lo tomó. Y la historia la sabemos. ¿Quién llegó a ser Juan Marcos en las manos de Bernabé? Yo creo que el ejemplo de Bernabé para nosotros en la redención de personas difíciles está el éxito. Pastor, voy a introducir con algo muy personal el segmento que le toca. Percibir oportunidades providenciales. Estas cosas de la pandemia, hermanos, nos ha traído algunas sorpresas. Yo por muchos años sabía que yo tenía algún hermano perdido en alguna parte del mundo. Cuando era bastante joven intenté buscarlo y no lo encontré por circunstancias de la vida. Los caminos míos me llevaron como pastor para un lado, para otro. Hoy estoy acá. Prácticamente perdí las huellas de este caballero. Y ayer, casualmente, por primera vez después, él tiene 63 años. Yo voy a cumplir 60 años. y nos volvimos a hablar porque a través de las redes sociales alguien le envió estos audios que ustedes y yo preparamos. Y él dijo, pero este tipo, Saúl de Elías, y él es Carlos Elías. Un hijo de la época de mi padre, cuando él era muy muchacho, creo que mi papi tenía, no sé si tenía 20, 21 años ya en esa época. Sí, yo creo que debe haber sido así. Entonces, ahí habíamos perdido contacto. Y estos audios le mandaron una vez, le mandaron otra, y lo involucraron en un grupo. Por eso es importante, Antonio, el tema de los grupos, de las listas de difusión. Alguien lo puso y le estaban llegando los audios, los videos nuestros. Y él sintió la necesidad de buscarme en Facebook y me manda una nota y yo le contesto la nota. Y en la tercera vez dije, no voy a contestar la nota, voy a marcarle. Y ayer hablé 20 minutos con él. Por años, yo digo que son ustedes mis hermanos, que tengo mis hermanos de la iglesia, pero nunca había dicho, este es mi hermano, que tengo un hermano, porque todas mis hermanas son mujeres, Alicia y Lorena son mujeres. Así que, pastor, ¿cómo percibir oportunidades providenciales? Yo no sé si a él, yo le dije ayer, al rato de terminar mi conversación, ojalá yo viaje a Lima para bautizarte. Así, de frente le dije. Él es abogado, él fue un comandante retirado de la Policía Nacional del Perú, hoy es abogado, tiene su oficina de consultoría en Tagna, y yo no sé si me va a dar Dios la oportunidad de bautizarlo. ¿Cómo aprovechar oportunidades providenciales, pastor Raúl? Bueno, hay un dicho que dice que el que no quiere cuando puede, cuando quiere no puede. Dios nos presenta muchas oportunidades para comunicar el mensaje, y la perdemos. y aquí en la historia de Felipe y el etíope, encontramos a un hombre necesitado de Dios. Ahora, no nos olvidemos que Dios conoce las personas que están buscándole. Él sabe, y también sabe quiénes son los que pueden dar el mensaje. Cuando leemos la historia de este etíope eunuco, dice que se fue a Jerusalén no de paseo. Este hombre no fue de vacaciones. Si ustedes leen bien el relato bíblico, dice que este hombre fue para adorar, fue para buscar al Dios de Israel. Pero cuando llegó a Jerusalén, encontró mucho ceremonialismo, mucho ritualismo. Nadie le habló nada de Jesús. y se regresaba a su casa completamente decepcionado. Vacío. Pero Dios que conoce los corazones de sus hijos, nos conecta, conecta a aquel que es su mensajero, lo conecta con aquel que está buscando. Y este es el caso que encontramos de Felipe con el etíope. Ahora, debemos recordar, y los hermanos tienen que entender claramente, no está en el plan de Dios que los ángeles vengan a predicar. nos ha dado a nosotros ese privilegio. En el relato bíblico del etíope con Felipe, encontramos que el ángel de Jehová le dice a Felipe. ¿Saben qué? Nosotros nos hemos descuidado mucho en entender bien el ministerio de los ángeles. Yo siempre les aconsejo a los hermanos, lean el penúltimo capítulo del libro Servicio Cristiano. El penúltimo capítulo. En el penúltimo capítulo dice que los ángeles están sorprendidos a ver que los seres humanos no le estamos buscando. Nosotros siempre hablamos de parejas misioneras, claro, lo preparamos bien a los hermanos, pero nunca le decimos pide a tu ángel que te acompañe, que sea el ángel que te dirija, que te guíe. Nos hemos olvidado bastante del ministerio de los ángeles y aquí hay algo importante. Si nosotros le pedimos a nuestro ángel dame, búscame una oportunidad como en el caso de Felipe, ¿no? Los ángeles nos van a conducir. Por eso yo les aconsejo, lean el penúltimo capítulo del libro Servicio Cristiano. Cuando habla sobre el éxito, Dios no es un Dios de fracaso. Entonces, en el caso de Felipe y el etíope, no está en el plan de Dios que los ángeles vengan a predicar. Ellos son seres ministradores, enviados para nuestro beneficio, para nuestra ayuda. Y ahora Felipe se acerca a este etíope. Había ido a Jerusalén para adorar. Es decir, este hombre no era un hombre necesitado de dinero, no era un hombre enfermo. Si este era el tesorero de la reina de Candace, reina de los etíopes. Estaba sobre los tesoros de la reina. Es decir, no era un hombre necesitado materialmente, pero era un hombre necesitado espiritualmente. Hay mucha gente en nuestro alrededor que nosotros lo vemos ahí que tiene posiciones, que no es una miseria andando, pero tienen un vacío en su interior. Y a esas personas también tenemos que buscarlas porque nuestro preconcepto dice, bueno, eso no tiene interés, pero no sabemos lo que hay en su corazón. Y aquí es por eso cuando habla de las oportunidades que el Señor nos presenta. Si no encontramos la oportunidad, pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad de encontrar a alguien para manifestarle el camino que el Señor tiene de salvación. Y hay mucha gente que vive en este mundo, así como el etíope eunuco buscando el camino de salvación. Y a nosotros el Señor nos ha dado ese privilegio de conducirlo. Nosotros entonces tenemos que entender que el plan maravilloso de Dios Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir y nos concede a nosotros ese privilegio. Y vamos a buscar las oportunidades. Tenemos que buscar y las vamos a encontrar. y tenemos que aprovechar también el ministerio de los ángeles para que nos guíen dónde podemos encontrar una persona necesitada de Dios. Yo tengo algunas experiencias al respecto. Puedo contarles, pero el tiempo no nos va a dar. Pero hay gente, hay gente que está buscando al Señor. Amén, así es. En San Marcos capítulo 9 y el versículo 37, 9, 37, a la letra dice el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no recibe a mí, me recibe a mí mismo al que me envió. Es interesante cuando el Señor declara en forma enfática en San Marcos que cuando nosotros vamos es como cuando acá hay la figura del niño, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Yo creo que una de las tareas más solemnes que tenemos nosotros los cristianos, así como en San Mateo también dice a la verdad la mies es mucha más los obreros son pocos. ¿No? Yo creo que si juntamos la imagen del niño, el niño necesita, hermanos, depende de sus padres. El niño si no tiene padres, no hay quien los alimente. yo todavía tengo una niña de 11 años y depende completamente. Mis otros hijos, los tres más grandes ya, ¿no? Ellos cada uno están haciendo sus actividades, su propia vida. Ya no depende. Toman sus decisiones, posiblemente algunas equivocadas, otras con certeza, pero los que sí dependen son los niños. Y Jesús ve a todos como sus criaturas, como los niños que necesitan de Jesús. Esta mañana especialmente invité a Antonio porque para mí Antonio es una inspiración de muchacho. Hay jóvenes que a esta altura de su vida están metidos en la droga, metidos en las gangas y tengo a Antonio un joven que decidió en una primera entrevista con los chicos de Montemorelos, él tomó la decisión y dijo, yo quiero ir a ser un misionero voluntario. Él es uno de los pocos misioneros voluntarios de la Seón General en Estados Unidos porque nosotros creemos que los misioneros tienen que ir a África, a China, a Singapur, a cualquier lado del mundo y nos hemos olvidado que cruzando la frontera tenemos gran necesidad en este país, hermanos, mucha necesidad de gente que hable idiomas, de gente que pueda entender a las multitudes, a los 11, 12 millones de hispanos que están en este país buscando otra vez encontrar grupos familiares porque se desconectaron de su familia, de su comida, de sus tradiciones, de sus costumbres y de sus afectos y eso ha pasado con Antonio. Antonio, reládanos en dos minutos tu experiencia de estar acá en Estados Unidos y cómo ha sido tu experiencia en estos últimos días. Gracias, Pastor Saúl Elías. Ha sido una experiencia muy enriquecedora poder tratar con diferentes personas, atender sus necesidades y tal como veíamos la lección hay que ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Es por eso que parte del ministerio que estamos desarrollando aquí es llevar alimento a personas que lo necesitan, no solamente miembros de nuestra iglesia, sino personas que no asisten a esta iglesia y que inclusive asisten a otra congregación, también a esas personas las atendemos. Pero todo esto, esta acción de poder venir, dejar mi casa, dejar mi familia, dejar allá muchas cosas, es porque me nació a mí el deseo de servir a las personas, de ayudar a las personas, el de ver ese cambio de transformación en la vida de una persona que de repente era alcohólica y ya no lo es, una persona que vivía en las adicciones y que ahora ya no lo es. Creo que es una experiencia única que experimenta un pastor, un ministro del Evangelio cuando ve el resultado de su trabajo, de su esfuerzo y creo que es una satisfacción que podemos tener y esto fue de niño que me inspiró porque fueron dos pastores justamente, cuando era niño el pastor Joel Puak, el entusiasmo que él tenía de servir a los jóvenes, a los hermanos de la iglesia, el interés que él tenía, eso me llevó de niño, de los 10 años decir de grande yo quiero ser un pastor como él, yo quiero ser pastor como él, no sabía que se tenía que estudiar, no sabía nada pero el impacto de él hacia mi vida fue grande y ya en la adolescencia a través del ministerio del pastor Joel Marín, padre del pastor Joshua López que fue pastor del distrito donde yo estaba, donde crecí, donde estaba mi adolescencia, volvió a impactar mi vida también como el pastor servía a la iglesia con los hermanos, visitaba y eso me volvió a impactar a mí y de poder decir yo quiero ir donde el Señor me mande y así fue como tomé la decisión de salir de mi casa viajar hasta Montemorelos terminar graduarme y cuando llegó la oportunidad de aceptar el llamado aquí para venir a este sector también lo acepté ¿por qué? porque estoy convencido de que Dios nos llama para servirle a las personas para mostrar el amor de Dios a través de nuestra vida de nuestro testimonio y eso es lo que me ha traído hasta este lugar el amor de Cristo Jesús por las personas por las almas y hemos disfrutado el estar aquí con los hermanos apoyando los diferentes ministerios los clubes y ahora el de poder ayudar a las personas a través del servicio comunitario a la sociedad es muy beneficioso y poder ver que las personas no solamente reciben alimentos no solamente reciben ropa sino reciben a Jesús también a través de nuestro trato que lindo gracias Antonio gracias Pablo creo que Pablo también tuvo que dejar Cuba venir a a SAUDER a estudiar y prepararse y ahora está sirviendo en el ministerio bilingüe tanto con las iglesias hispanas como con una iglesia americana y eso me encanta y Antonio está puesto ese desafío de que cuando él tenga que ser el pastor de su distrito principal pues lo único si sigue la pandemia le pediremos que pasen los audios de la escuela sabática en su iglesia ok un feliz sábado para todos mis queridos hermanos Shalom 11 y 30 de la mañana estamos en el culto divino en nuestra nueva iglesia ubicada en la iglesia americana de Hampton High de igual manera para los hermanos de Emanuel y los hermanos de Shalom o perdón los hermanos de la iglesia central de Reading y los hermanos que están en la montaña allá en Chamberdor hoy estará hermano Carlos Charnichac con ellos y disfruten de un sábado maravilloso muchísimas gracias colegas por habernos acompañado gracias por su testimonio y por aportar parte de su conocimiento en el crecimiento de la palabra un feliz sábado para todos 17 de diciembre de 2018 Manaus Brasil esa mañana las personas vieron el segundo peor incendio en la historia de Manaus una ciudad de 2.1 millones localizada en el corazón de la selva amazónica del norte de Brasil aproximadamente 600 casas de un barrio muy pobre fueron destruidas dejando a 2.500 personas sin hogar e incluso sin pertenencias personales al final del día la iglesia adventista y ADRA sirvieron alrededor de 300 comidas y repartieron 500 canastas básicas ropa ropa de cama y otras necesidades para los que habían perdido casi todo mientras muchos residentes hacían fila para recibir ayuda de la iglesia o el gobierno para sus necesidades básicas un haitiano que vendía paletas emocionó a los equipos de ayuda con un impresionante acto de altruismo si bien la mayoría de los haitianos que viven en Brasil lucha por sobrevivir como refugiados después del terremoto que devastó su país en el 2010 este hombre caminó hacia la fila de sobrevivientes regalando todas las paletas que quedaban en su caja estas paletas eran su única fuente de ingreso un acto pequeño un gran impacto como representante moderno de la viuda pobre este hombre fue movido a dar todo lo que Dios había puesto en su mano para ayudar a otros así como devuelves los diezmos y das las ofrendas regulares ora al Señor para que te permita imitar a Cristo que sacrificó todo incluso su vida para la redención y el bienestar de los demás que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios y el bienestar y el bienestar Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar, hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar, esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poder me levantar, de mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución, los problemas nublian hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar, te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a velar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar, hayas llegado a pensar, que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos paredes de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en un momento se borró. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción, en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Te puedo rescatar. Para volver a empezar, tu padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí y te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde. Para volver a empezar, tu padre aquí estará. Tu padre te amará. No te rindas, nunca es tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.